Muy buenas a todos y a todas, en el vídeo de hoy estamos en Perfect Money y vamos a ver cómo enviar dinero en Perfect Money a otra cuenta de Perfect Money a través de transferencia interna, ¿vale? Para ello vamos a ir directo al grano, que sé que os gustan las cosas directas al grano. Primero de todo vamos a iniciar sesión a la cuenta de Perfect Money con la ID de cliente y contraseña. Vamos a entrar a la sesión para acceder a las diferentes cosas que nos permiten hacer. Ya estoy dentro y vamos a ver que tenemos una opción aquí de transferencia interna. En esta sección vas a poder añadir aquí a la lista de destinatarios del pago, te lo estaré mostrando, vas a poder añadir destinatarios. Añadir un destinatario a la lista, tendrías que poner primero de todo la ID de la persona a la cual quieras transferir y luego también el nombre del destinatario. Aparte como extra y opcional puedes poner su mail o su teléfono y fax. Completas todo eso y le das a volver, que en este caso no es volver sino que es confirmar. Está mal traducido Perfect Money a español. Listo, yo he puesto ahora uno random para hacer la prueba, me lo he inventado. Lo doy a guardar destinatario y listo, ya estaría guardado. Ahora la página que estábamos antes ya lo tendría guardado. Una vez aquí podría digamos que seleccionar a qué cuenta quieres enviar. En este caso todas están a cero, por lo tanto, porque es una cuenta de prueba, por lo tanto no podría seleccionar ninguna de estas. Pero básicamente cuando entrase dentro de estas opciones, cuando tenga saldo, podría ya ir dentro, seleccionar el destinatario, poner cuanto quiero enviar y se haría el envío instantáneo. Y si no me equivoco mal, sin comisiones o comisiones muy bajas. Bueno, te lo voy a poner a hacer el envío. Pero bueno, hay otra forma de pago rápido, ¿vale? Directamente que está aquí arriba. Tienes como primera opción de esta barra azul la opción de pago rápido. Si pulsas vas a poder aquí seleccionar desde cuál de tus billeteras asociadas a tu cuenta de Perfect Money y quieres hacer el pago, por ejemplo, la de euros. Y entonces aquí en cuenta pondrías la idea de a dónde quieres enviarlo. De tu cuenta de euro a dónde. Pues aquí tienes incluso la lista de destinatarios donde está la que añadimos ahora de prueba por si quieres seleccionar esta. Básicamente aquí lo importante es que haya la idea de la persona que quieres enviarlo. Luego le darías aquí en suma y pondrías, por ejemplo, 10 euros. Quiero enviar 10 euros de euros de mi cartera de Perfect Money. Obviamente tienes que tenerlos disponibles en suma, si no, no podrás enviarlos. Pero bueno, una vez lo tengas todo, le darías a vista previa. En este caso no me deja porque me he inventado la cuenta, me lo he inventado para ver el vídeo. Pero luego de vista previa te saldría el desglose general con las comisiones en caso de que las haya, con el tiempo que le va a tardar a llegar, cuánto le llevará en neto, etc. Y la opción ya de confirmar el envío. Si tienes disponible el saldo, te lo restaría, confirmarías el envío y listo. Le llegaría a la persona al momento, ¿vale? Esta es la forma rápida de hacer pagos rápidos desde cualquiera de tus billeteras a cualquier cuenta, obviamente, que existe, no como ese número que me lo he inventado y de la suma que quieras siempre y cuando la tengas disponible. Vista previa y luego ya, después de la vista previa, confirmas. La vista previa simplemente para hacerte un desglose y confirmar que todo lo has puesto correcto. Nada, este ha sido un poco el vídeo. Sé que no he podido hacer como tal un envío real porque no tengo otra cuenta de Perfect Money y no tengo saldo en esta cuenta de prueba. Pero es que esto es lo que necesitas saber para hacer el envío. El resto es que es totalmente intuitivo. Lo importante es eso. Como ves, tienes una opción en la página principal de PerfectMoney.is antes de iniciar sesión de comisiones y aquí tienes un poco las comisiones en general, donde tienes como una de las opciones transferencia doméstica. Aquí puedes ver que sería un 0,5% en la mayoría de cuentas verificadas, ¿vale? Y un 2% si no está verificada. Por lo tanto, esto sería lo que tienes que saber respecto a eso. El envío como transferencia interna de Perfect Money a otra cuenta, a otra ID, en este caso de Perfect Money, que es lo que se usa para ubicar de forma rápida y precisa el envío. Sin más, si te ha gustado o te ha servido mínimamente este vídeo, se agradece un like. Tienes más vídeos de Perfect Money en la descripción, una lista de reproducción específica. Nos vemos en el próximo vídeo. Cualquier comentario, lo dejas en los comentarios. Un saludo. ¡Gracias!